Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola Evelyn, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Ajá, gracias que siempre están ahí. Vale, ya les comenté que siempre estamos cerrando de 8 a 9 una clase y tratamos de cerrar pues algunas cosas por acá para poder activarnos. Así que gracias por la espera. Elizabeth, bienvenida. Ahorita vamos a comenzar pues a tomar la asistencia de ustedes. Solo me regalan 10, 20 segundos. Ahorita termino de activar todo esto de Inbound. Gracias por estar atentos. Ya unos segunditos, mientras se me apagan unas cosas acá. Y le voy a poner música de... Espera. Y eso es Navidad, ¿verdad? Ok, en este momento estoy cerrando ya las presentaciones de la clase anterior para poder dedicarme con mucho gusto a Inbound Marketing. Siempre les comento que por unos minutitos estaré con la cámara apagada mientras se termina de descargar el video que acabamos de terminar. Ok. Entonces, era pues... Elizabeth era la primera persona que saludé. Gracias por estar acá. Y ahora saludamos a José Emanuel. Buenas noches, José. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo somos? Buenas vibras, ¿verdad? Estamos con todo. Con todo, como siempre. Excelente, muy amable. Gracias. ¿Lizabeth Rivera? Presente. ¿Todo bien? Sí, sí. Ok, vamos a anotar acá a Elizabeth Rivera. Saludos también a... Dice que tengo una duda. Tengo dos. Evelyn, creo que Evelyn y Anet. Hernández. Es del grupo nuevo, ¿verdad? Ella está participando. Es de los nuevos miembros. Ok, Evelyn y Anet. Me informan por ahí al chat, cualquier cosa. Hola, hola. Con gusto, bienvenida. Ay, gracias. Disculpe, es que voy acá en el transporte para la casa. No se preocupe. Ya le tomamos asistencia. Muy amable. A la orden. Gracias. Saludo, Wendy y Ulissa. Gracias por la espera. Muy amable. Hola, Alex. Buenas noches. Bienvenida. Gusto saludarle. Gracias. Igualmente. Gracias. El CIT, gracias por la espera. Muy amable. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Jennifer Tatiana, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Karen Yesenia, buenas noches. Gracias por la espera. Buenas noches, Liz. Un placer. Bienvenida. A la orden. Solo me confirma si entiendo que va a estar de oyente o no sé si va a poder reportar la asistencia, Wendy y Paola. ¿Me puede escribir? Porque sé que por. ¿Me puede escribir? Oye, Wendy. Aquí le tomo la asistencia, Wendy y Paola. Yohana Lisset, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Bienvenida. Saludate. Gracias. A la orden. Fátima Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Bienvenida. A la orden. Miguel Alexander, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias. A la orden. Scarlett, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí pendiente de tomar la asistencia y saludarle. Bienvenida. Muchas gracias. A la orden. Gabriela Teresa. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bienvenida. Un gusto. Gracias. Ok. Vamos a ver en el chat si tengo participantes. Por el momento no me aparecen reportados. Vamos a ver en el WhatsApp qué sucede. Ok. Gracias. Gracias, Paola. Buenas noches, Paola. Gracias por reportarse en el WhatsApp. Ok. Para quienes ya están con la libreta, quienes no se aguantan por tomar apuntes, el tema de ahora es cómo crear una publicación en el blog. Por el tema de que los blogs todavía, pues, siguen siendo quizás a nivel, a veces comercial, que no se ha medido quizás el impacto que puedan tener. Y entonces, considerémoslo nosotros, que por qué razón tengo o no tengo el blog. Aquí se incluye dentro de la temática Inbound, porque resulta de que es más rentable o más práctico para un emprendedor tener un blog que tener una página web. Entonces, tómenlo en consideración, que por qué razón yo tendría que estar teniendo, pues, mi propio blog, ¿verdad? Ya les voy a mencionar algunos parámetros para que cada quien considere. Digamos, no lo creamos, pero me refiero a crear, pero el verbo crear no es que me crean a mí. Sí, buen día, Anette, un gusto. Se reporta vía chat del Zoom. Yo le voy a tomar la asistencia. Presente, licenciado. Bienvenida, un gusto. Gracias. Para servirle. Gracias, igual licenciado. A la orden. Ok. Quizás como primera palabra clave, ¿verdad? Antes de entrar en la temática, decirles de que el hecho, de hecho, a mí me ayudó muchísimo tener un blog. Por dos cosas. Yo trabajé un tiempo en un proyecto antes de ser jefe de turismo, en una saldía, 2012 o 2015. Estuve ocho meses como parte del staff de comunicaciones. Entonces, sí creábamos, nosotros alimentábamos lo que era la página web oficial de dicha municipalidad. Y ahí, pues, aprendí bastante el tema del blogging. Entonces, les voy a comentar un poquito de esa experiencia. Entonces, para que ustedes lo consideren. Porque también es importante poder tener presencia en el blog, sabiendo de que al principio no va a ser necesario publicar todos los días. Por lo menos puede empezar una vez al mes siquiera. Después dos veces al mes, etc. Pero ya les voy a contar por qué necesariamente puedo considerar tener mi blog. La verdad es blog. Se oye como blog. Blog. El blog es pero es blog. No. Pueden tener blogger. O pueden tener wordpress. Aunque hay dos versiones. Wordpress.com y wordpress.org. Tienen ciertas como diferencias. Sabemos que el con es más tema puramente poscomercial. Y el ORG para personas ya sea sin fines de lucro o que tienen una función más social. Ahí de ahí vamos a hablar. Este día. Así que, pues, gracias por reportarse. Voy a abrir la presentación. Y le voy a agradecer a Yulissa si me confirma si está presente. ¿Ok? Si está visible, perdón. Ahorita estoy proyectando. Vamos a esperar unos segundos. Confirma. Tengo que apagar la cámara todavía porque un poquito le falta. Aquí veo. Ok. Yulissa, se logra visualizarla. Y a mí me parece que todavía está cargando, licenciado. Sí, es que todavía estoy a punto de descargar la clase anterior. Por eso se me queda un poco lento. Y como hago uso de una de las... Ahora está visualizado. Hoy sí. Gracias. Muy amable. Aprovecho de saludar a José David. Gracias por reportarse en el chat. Yo con gusto le tomo la asistencia. No se preocupe. Y, pues, Lizber Rivera va a estar ahí. Está trabajando y va a estar... Muy bien. Ok. Ahorita tengo que reportar. Ok. Bueno. Fíjense bien. Crear o no crear. Resulta de que sí nos puede ayudar para agarrar experiencia en el tema de lo que es la redacción, porque sabemos que eso cuesta un poco, tanto por temas de gramática, ortografía, etc. Sin embargo, les voy a contar que el tener presencia, ¿de qué me vale? Me vale mucho porque yo cobro protagonismo en lo que es el tráfico web. Entonces, por eso, consideremoslo, pues, si aportamos uno. Aquí van a ver cómo se hace. Por lo menos la parte del esquema que nosotros podemos utilizar. Dice, ¿por qué publicar en blogs? Ayuda a crecer tu empresa. Acuérdense, mis queridos participantes, que lo que es la web es bastante interesante porque ahí se da todo lo que es la navegación que esté fuera de las búsquedas por redes sociales. Quiere decir que todo lo que tenga que ver en el tráfico www va a estar ahí, pues, surgiendo bastante contenido a diario. Entonces, si nosotros queremos utilizar el blog, siempre siguiendo con el tema inbound, sí se puede hacer atracción, attract, engage y el delay. Es decir, atraer, conectar, ¿verdad? Convertir o deleitar. Delay. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resulta de que primero pensemos que las personas que andan buscando información en línea, ¿cómo piensan? No sé si ustedes se recuerdan, pero cuando cerramos el curso de marketing digital, estaba la técnica AIDA. AIDA, es decir, ¿qué le llama la atención a usted? Primero póngase en los zapatos del comprador. No sé si se recuerdan de ese ejercicio y que alguien me menciona si se recuerdan. Solo voy a anotar acá, me están escribiendo Yanine con gusto. Yo le voy a tomar la asistencia, sé que va conduciendo. Yo le tomo y no se preocupe, sé que ya me escuchó. Yanine, le voy a tomar la asistencia. Ok, gracias Yanine. Tenga cuidado, maneje con precaución. Hola. Hola, buenas noches. En el grupo de WhatsApp había puesto a una compañera que no iba a estar, que únicamente iba a estar de oyente. Sí, es Paola. Creo que ya ahorita Paola ya le tomé. Heidi, se reporta. Sí, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Heidi Arely se presenta ahorita. Lo voy a tomar acá. Bienvenida Heidi. Ok. Se recuerdan de que la técnica AIDA es la atención, el interés, el deseo y la acción. Entonces, resulta que hay que ponernos en perspectiva del cliente. Es decir, cuando yo voy a, yo digo, cuando yo compro, ¿qué es lo que me atrae? De una publicación, de un artículo. Cuando hablo de artículo, una publicación en versión blog. ¿Qué me llama la atención? María José, levanta la mano. Aurelie, solo quería mencionarle que entré un poco tarde, entonces, por la asistencia. Un gusto. Ahorita le tomo la asistencia. Muchas gracias. Para servirle. Un placer. Ok. Permítanme que... Ok. Aquí estoy. Entonces, recuérdense de AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Los que son bastante veteranos en venta, saben que eso es de rigor. Pero, en compras, ¿qué le llama la atención a usted? Artículo. ¿Qué le puede despertar un interés? ¿Y qué me genera un deseo? Y ese deseo genera una acción. Entonces, pensemos que en el tema de los blogs, nosotros, cuando compartimos contenido, se está creando una página nueva en el web. Es decir, es página sobre página. Es decir, como una libreta de apuntes, usted, ¿verdad? Escribió algo, una paginita. Voltea la página, pues, escribe. Entonces, lo mismo sucede cada vez que publicamos en el blog. Saben ustedes, pues, que podemos convertir visitantes en leads. A mí me llama la atención muchísimo que hay una persona que hoy me suscribí al blog de él porque me llamó la atención porque él está en tema de bienes raíces. Y me llamó poderosamente la atención que en pocos segundos, obviamente, yo me hice suscriptor, ¿verdad? Y, obviamente, ahí empezaron los leads. Me gustó mucho porque lo tienen bien automatizado el TikTok. Es bien, es como un landing page. Lo tiene bien programado porque me hizo cinco preguntas automatizadas. Y por cada pregunta que me hizo, entonces, me llevó al lead correcto. Es decir, cuáles eran mis intereses puntuales. Y eso me llevó, pues, a recibir contenido directamente que se adapta a mis expectativas. Obviamente, no me vendió nada, pero ya me ancló como suscriptor. Y es ahí donde empieza el proceso de leads. Es decir, hay una interacción y ahí va quedando la data de mi huella digital en la interacción que yo hice con esta persona. Entonces, por cierto, aquí creamos una estrategia para promocionar ofertas relacionadas. Casi siempre, pues, nosotros sabemos de que no va a ser todo 100% gratis, pero existe la oportunidad de ofertar nuestro producto, nuestro servicio. Acá quizás viene el tema bien importante, en el cual la mayoría de bloggers hablan de temáticas de acuerdo a la industria. Un punto bien importante que ahorita tenemos que anotar es que no me voy a interesar muchísimo. Ojo con esto, no me vayan a malinterpretar. Cuando estamos en el tema de blog, no me voy a enfocar. Si bien es cierto, va a venir por añadidura el posicionamiento de mi persona como blogger, pero también de mi marca. Pero en primer lugar, fíjense bien, lo que va a posicionarse es en la industria que yo estoy. Eso es lo que tenemos que apostarle. Antes que yo me coloque como un experto, es el tema de la industria. Por eso dice acá, en tu industria. Entonces, si nosotros analizamos cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, yo sé de que algunos no van a poder interactuar, pero yo les conozco un poquito. Por ejemplo, Wendy Paola, ella está en la industria de la belleza. Porque es una industria pujante, la belleza abarca diferentes escenarios, pues tanto la belleza, podemos decir de pies a cabeza, podemos hablar del cuerpo. Ahí abarca manos, abarca pies, piernas, cabello, etcétera. Pero sobre esa persona, puede girar en esa industria de la belleza, puede girar tanto la parte física como la parte también de vestimenta. Y sobre la vestimenta, pues vienen accesorios. Entonces, es un duro bastante interesante. Ahora, yo sé que Wendy y Janet están en la industria de los automóviles, ¿verdad? Entonces, ahí están los temas que nosotros podemos empezar a perfilar en Inbound Marketing. Si yo empiezo a analizar, crear o no crear, pues yo les voy a decir todo lo que tengo para decirles y cada uno considera en su ruro. Por ejemplo, los que son estudiantes, de repente, cómo se pueden perfilar cuál es la industria, la bolsa de empleo. Si ustedes, por ejemplo, empiezan a utilizar, les va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó muchísimo como editor de una página web en su momento. Me ayudó a posicionarme en los motores de búsqueda porque ahí se utilizan títulos, subtítulos, etiquetas, el cuerpo del blog, las herramientas para el blog. Porque no es solo el blog como tal. Más cuando se trabaja con páginas web que las hace un webmaster, es otro rollo, ¿verdad? Pero, etcétera. Pero acá nosotros, en primer lugar, tenemos que convertirnos en expertos en la industria. Repito, ¿qué industria? Automóviles, industria de la belleza. La belleza abarca, pues, la moda. En la moda va el vestuario, accesorios. Tenemos la industria del deporte. Deporte, etcétera. O sea, tenemos fútbol, tenemos tenis, tenemos golf, etcétera. Entonces, hay campos bastante amplios donde nosotros podemos empezar a abrir brecha a través de tener presencia en lo que son el tema del blog. Voy a mostrar acá. Entonces, para empezar, pues, si decidimos, pues, actuar acá, lo que sí vamos a tener como, como, quizás como punto importante, se los voy a reenviar ahorita. Y toman ahí como apuntes, se los voy a mandar al WhatsApp. Vean ustedes unos datos que yo les voy a, les voy a mandar ahí. Y tómenlos en consideración. Primero, el 75%, fíjense bien, ahí se los acabo de mandar, de los e-commerce, obviamente, tienen que utilizar blog. Porque a pesar de que tienen una página web, donde hacen la parte comercial, necesitan ellos tener publicaciones que les ayuden a poder tener un engagement. ¿Cuáles son los tipos de publicaciones que nosotros necesitamos? Solo son cinco. Ahí se los dejé en una imagen. Es enseñar a hacer algo. Esa es la primera. Tienen el 77% de engagement cuando yo enseño algo o aporto ese conocimiento en el tema del blog. Abarca el 77% de los formatos de contenido más populares. Luego vienen las noticias y tendencias. Es otro dato importante. Abarcan, pues, los formatos abarcan un 49%. Noticias y tendencias. Luego tenemos e-books y guía. Es bastante bueno. ¿Por qué? Porque la gente cuando alguien le da algo y sabe que le sirvió, obviamente ya es un suscriptor, pero aparte de suscriptor, es un cliente bastante tentativo, pues, ¿verdad? También las opiniones es bien importante porque si usted opina es porque sabe. Si da su opinión es porque sabe de la industria, sabe del ruro. Y eso lo posiciona, pues, como factor de referencia, ¿ok? Si no, pues, podemos hacer para muestra un botón por acá, ¿verdad? Si yo les dijera, veamos acá un caso. No sé, y me dicen si sí. Yo, por ejemplo, la primera blogger que seguí por tres, cuatro años es Bill Manuña. Bien, levánteme la mano en digital quienes la han por lo menos elegido alguna vez. Bill Manuña, esa es una gurú de como cinco empresas. Ok, Karen Yesenia, muchas gracias. ¿Alguien más que conozca a Bill Manuña? Ok, por lo menos ya tenemos a alguien acá referente. Ok, excelente. Muchas gracias, Karen. ¿Quién ha seguido o ha escuchado de Juan Merodio? Acá en el pleno. Ok. ¿Quién ha escuchado? Jürgen Klarich. Ok. Jürgen Klarich no, Bill Manuña sí, por lo menos una persona. Ahora bien, yo estoy hablando del rubro de marketing. Ahora bien, si yo pidiera, por ejemplo, acá, a alguien de acá del pleno que me diga cuáles son los bloggers que siguen en la industria que ustedes están, porque puede ser que yo esté en este rubro y alguien, por ejemplo, siga a otra persona. No sé, por ejemplo, José Manuel, si nos puede contar si dentro de sus gustos y preferencias sigue a algún bloguero que tenga, yo sé que usted está en la música, en la producción musical, entendería yo de que pueda ser, o sea, quizás más videos pueda ser, pero quisiera validar por acá. Adelante, Lax Music. ¿Me copia, José Manuel? ¿Hola? Ok, vamos a esperar. Entonces, alguien está en el rubro, por ejemplo, de moda, puede hacer que siga a una gurú, un gurú de la moda. Si alguien está en belleza, pues, yo me he fijado que hay muchos, me he fijado mucho en el rubro de los coloristas. Tienen lo que son en YouTube, tienen en TikTok, y tienen algunos blogs donde hablan, por ejemplo, de tintes, hablan de brochas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con ese tema. Hola, Glenda, mucho gusto. Le vamos a tomar la asistencia. Hola, buenas noches. Un gusto, bienvenida. A la hora. Ok. Entonces, por ahí estamos viendo la, lo que es la tendencia de los blogs. Ok, voy a leer, pero perdonen, perdonen que una vez estar hablando aquí, se me pide que están en las dos chats, en WhatsApp y en el Zoom. Dice Evelyn Janette. Sigo a Lorena, una Lorena que hace regalos y manualidades, personalización de productos en acrílico. Excelente, Evelyn Janette, gracias por su comentario. Vaya, ella dice a Lorena, hace regalos y manualidades, excelente. Y si me puede escribir, Evelyn Janette, ¿será que ella le, usted, digamos, ha descargado algún e-book o algún producto en digital que ella le haya compartido? Yo sé que ella es de Colombia, de Bogotá. Yo la sigo, ella tiene una página en Instagram y tiene una, tiene su blog donde da cursos también sobre cómo hacer las manualidades y sobre lo de acrílico. Y yo una vez le compré un curso a ella, pero, pero lo perdí, era uno de letras. Sí, pero trabaja súper bonito. Yo creo, ya le voy a poner unas fotos en el chat y me imagino que más de algunos ya ha visto esas imágenes así en Pinterest y todo. Y son de ella. Ok, excelente. Sí, yo, yo pienso que de igual con, con, con ella pagué cursos con Vilma Núñez hace añitos que estaba estudiante todavía como cuarto año de marketing. También hoy, hoy hace como un año estuve estudiando unos cursos de, de doméstica. Ahora, eh, le sugeriría, pues, si no lo sigue, doméstica, así como se oye, solo que con K es doméstica, bastante interesante el nombre. Ellos tienen en todo, tienen en Facebook, tienen en, en todas las redes, pero tienen su, su blog y dan recursos bien poderosos. Entonces, el tema es acá de que a la hora de, de atacar, pues, con una estrategia de blog, es que sea bien estructurado. Por eso aquí les voy a compartir los primeros cuatro puntos que son bastante aplicables al tema de, de, de blogs, ¿sá? Eh, yo les diría que hagan, hagan una prueba. Pueden hacer, quienes no tienen, pueden iniciar con, con Blogger, es de la marca de Google. Muy bueno, yo ahí hice mis pinilos de, de Blogger. Y entonces, eh, lo primero es definir el tema, elegir un tema y un título, luego vienen los formatos, luego vienen los, eh, promocionar ofertas, porque al final de qué va a servir si yo tengo mi blog y no hago el gancho para, para alguna oferta. Y optimizar la publicación, eso es prácticamente toda la estrategia de los, de los blogs. Aquí aparece una marca bastante poderosa, que es HubSpot. Ellos son, aparte de, de referentes en el marketing digital, ellos son una academia, pero también son, eh, intermediarios de, de lo que son ventas, eh, eh, que se llaman, eh, e-commerce. Más que todo, infoproductos. O sea, aquí se trabaja mucho el marketing de referidos. Entonces, eh, aquí menciona que para poder, eh, lanzar una, un blog, tiene que ser, aquí dice, contenido educativo que responde preguntas o resuelve problemas. Si ustedes se fijan en el título acá a la izquierda, dice SEO para WordPress, dos puntos, la guía definitiva. Bastante atractivo el, el, el nombre. Luego, nos menciona acá, el siguiente punto, vamos a describir, vamos a escribir acerca de la industria, no sobre la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es donde se nos pierde mucho texto, al no ubicar a la, a la gente, en lo que es la industria. Por eso les repito, eh, yo sé de algunos en la industria que están, por ejemplo, Wendy y Janet, está en el tema de, de vehículos, está con Podreiza. Tiene que ver mucho para talleres, de vehículos. Entonces, eh, Janina, yo sé que ahorita va manejando, ella está en el tema de alimentos. Puede ser que siga a Blogger, que, que dictan recetas de postres, de desayunos, etcétera. Y así cada quien en su, en su industria, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer paso. Y luego, ¿cómo definir una lista de posibles temas? Eh, aquí hay cuatro interrogantes que nos pueden servir a nosotros para poder tomar de referencia al momento de crear. ¿Qué preguntas se repiten, verdad, en esa industria? Eh, ¿con qué, pues, necesitan ayuda a los clientes? Eh, ¿qué te gustaría que los clientes sepan sobre tu industria? ¿Y de qué hablan, eh, los blogueros de la industria? Las redes sociales y la competencia. Imagínense que ahorita, si yo les preguntara, ¿cuál es la, el, a nivel de redes sociales? ¿Qué es lo que está ahorita dando de qué hablan? Hay dos temas bastante relevantes. Sería, pues, la inteligencia artificial. Y sería el famoso chat GPT, que no es más que un chat. Es una forma de automatizar o llevar a la, a la parte artificial. Lo que son, pues, bastantes temáticas. O sea, desde, incluso, desde lanzar campañas, desde, eh, hacer validación de contenidos para un mes, para lo que usted quiera. Eh, para hacer un ensayo, para hacer discursos. Se está abriendo bastante esa, esa línea de temática. Entonces, imagínense que a veces alguien puede decir, ¡Ey, pero yo no soy tan experto en chat GPT o inteligencia artificial! Eh, puede, obviamente, alguien que esté bastante metido en eso, ¿verdad? Hablar de esa temática. O alguien, eh, va a decir cuáles son las tendencias, eh, para Semana Santa en vestuario. ¿Cuáles son las tendencias en calzado para la época de vacaciones? Eh, si es gastronomía, ¿qué te sugerimos? Eh, como gastronomía para vacaciones. Eh, van a hablar de la industria, ¿ok? Eh, entonces, cada quien, pues, va a saber, primero, ¿qué preguntas más se repiten en mi industria? ¿Con qué necesitan ayuda? ¿Y qué le gustaría saber? ¿Y de qué hablan los blogueros de la industria en las redes sociales y la competencia? Tengo comentarios en el chat. Los voy a abrir en este momento. Aquí está compartiendo muy amable Evelyn Jeanette Fernández. Está compartiendo las imágenes de... Con gusto los vamos a... A revisar. Excelente, qué bonito los cuadritos. Bastante interesante. Está compartiendo. Sí le voy a pedir, si no es mucha molestia. Eh... Pero posterior, si gusta. Le voy a agradecer a Evelyn si después... Las puede mandar a... Porque tengo un problema ahorita para descargar aquí en línea. Y después las comparte al WhatsApp. Yo le voy a agradecer. O después las voy a tratar de descargar ahí al cerrar la clase. Yo le voy a agradecer y gracias del teman. Excelente. Expresión social y regalo. Ahí nos está mandando el Instagram de estas páginas de Colombia. Excelente, muy amable Evelyn. Ok, entonces tenemos esas cuatro preguntas que tenemos que hacer. Este material ya lo mandé. Y luego elegimos el tema, ¿verdad? Eh... Hay que ver que hay dos temas. A veces lo hacemos muy general. Calzado para correr. Centrado, el mejor calzado para correr. La historia del calzado para correr. Ok. Fíjense que un tema que a mí me gustaría bastante saber. Y créanme lo que sería más que todo por... Primero por curiosidad. Y tal vez ahí quisiera que escucharan para los compañeros nuevos. A Wendy y a Annette. Ella está bastante en la industria del tema de los vehículos. Pero en la parte de... Ella nos hablaba aquel día el tema de lo que es pintura, ¿verdad? Hay algunos artículos, complementos que se manejan en esa industria. No sé si está disponible, Wendy y Annette. Porque fíjense que aquí hay un tema bien importante. Imagínense. Adelante, Wendy. Buenas noches. Perdón. Sí, fíjense que yo sinceramente yo sí no... Casi me cuesta seguir como rubros así como de taller y todo eso, ¿verdad? Pero sí veo y admiro mucho un usuario de TikTok que ellos sí publican así, digamos, lo hacen como creativo, pero a la vez venden sus productos haciendo como videos así de, digamos, de cómo se aplican las cosas y hacen como reseña que queda brilloso el carro, si tú ocupas eso y todo eso. Pero es como bien difícil limitarle por la producción que ocupan sus videos. Entonces, y es el único en mi área que yo he podido encontrar, sinceramente. Compártelo, compártelo el link. Le voy a agradecer si nos puede compartir ahí el link. Porque fíjense que eso es interesante. Yo me quería enfocar ahorita con el tema de, por ejemplo, de los blogs. Porque fíjense que hay un detalle bien interesante. Y le voy a contar. Acuérdese que usted está business to business. Por ejemplo, Wendy Yannet está en el tema de la industria de automóviles. Si bien es cierto, vaya, uno puede decir. De repente como que va a ser más de videos una persona, un dueño de un taller. Va a ser más de videos, más de Facebook, de TikTok, Facebook. Pero pensemos, por ejemplo, imagínese que, digamos, yo sé que el cliente para ustedes directo sería el dueño del taller. De lo que hace en los procesos. Pero imagínese, Wendy, que imagínese que un profesional de repente está interactuando. Digamos, ¿cuál sería el perfil de un lector? Digamos, un contador, un abogado o alguien que quisiera, digamos, porque le hago la pregunta. Ustedes también tienen productos para que alguien que suele ser como autodidacta, que pudiera, digamos, aplicarle, ¿qué? Una pasta al vehículo, porque hay personas que les gusta hacerlo por su cuenta. No sé si me cuenta la experiencia. ¿Tienen ese tipo de venta directa o se la haría un intermediario? Para alguien que quisiera los fines de semana, dice, hey, voy a pulir mi vehículo, voy a andar un musiquista y le doy una pulidita al vehículo. Abro la pregunta ahí. Perdón, fíjese que sinceramente sí tenemos así como productos para clientes consumidor final. Este, por ejemplo, tenemos los que son abrillantadores que con un pañito usted puede, digamos, limpiar su vehículo, aplicar el abrillantador y ese abrillantador prácticamente le dura siete días. Entonces, eso es algo que se vende súper bien para un cliente final. Este, cera líquida, perdón. Este, el nombre es Fax Wax. Entonces, ella es súper buena. O sea, es algo que incluso lo ocupan los carwash, pero también lo ocupa el consumidor final. Ajá. ¿Y para las llantas? Porque hay bastante personas. ¿Perdón? ¿Para las llantas que tenemos? Cuidado del frío. Fíjese que cera líquida. Ok. Este, tenemos como cera, pero este, ¿cómo decirle? Tenemos también como para el cuero del vehículo. Este, pero este sí no es para consumidor final. Este sí es para ya empresas de carwash, talleres, este, es para trasegar más que todo. Ok. Ese es algo, es un producto que sin mentira, usted la pasa con un paño, digamos, un paño de franela, lo pasa a la acuerina, digamos, de su vehículo, o a las cosas así como lo duro del carro, de la puerta. Y, digamos, es donde más se ensucia, más cuando son blancos, este, y le queda súper como nuevo, le queda, y solo es una pasada, o sea, es súper fácil de usar. Entonces, eso sí lo vendemos, pero para otras empresas, para que ellos lo trascieguen y lo puedan vender así. Pero para usuarios así comunes, mortales como nosotros, que de repente alguien dijera, ellos quisieran darle, ajá, solo, tienen para llantas, y ese es solo para carwash, para las llantas. Fíjense que la de las llantas, este, lo vendíamos en ocho onzas, pero, este, creo que por el momento sí no hay trasegado, pero sí se mantiene siempre disponible para el consumidor final, más que todas las personas que les gustan dar, este, digamos, en las premiaciones, perdón, de vehículos, digamos, que andan en concursos y todo eso, sí llegan bastantes muchachos a comprar de ese producto. Ok, los que andan tuning, ahí los carros, ok. Fíjense que yo, ya que usted lo mencionó, a mí se me ocurriría, si ustedes quisieran penetrar el mercado de, de temas de bloc, a mí se me viene a la mente que fíjense que, eh, ustedes tienen por ahí con noticias y tendencias, pudiera ser una buena forma de aprovechar, digamos, en el año, eh, cuáles son, digamos, los, los famosos, este, car show, que hay, y pudieran hacerla como noticiosos, es decir, hay, ahora están de moda los, los micro blogs, que primero, pues sí, a veces hay gente que no nos gusta, de repente, quizás no a todos, pero de repente queremos una noticia flash, pudieran ocupar una tendencia para tener posicionamiento web, con un blog, en el noticias y tendencias, cuáles serían noticias y tendencias, eh, ahí les pegaría muchísimo con el tema de car show, perdón, porque hay mucha gente que está bien pendiente de lo que son, pues, eh, los carros que están tuneados aquí en El Salvador, que son, eh, algunos modelos clásicos, viejitos, o incluso modelos, eh, que se, que se dan bastante. Fíjense que a nosotros nos funcionó mucho, le voy a ser bien honesto, eh, en el dos mil doce, mil quince, que estuve con esa municipalidad, yo antes de meterme a trabajar en, en turismo, fíjense de que publicábamos muchísimo, nosotros le montamos con un ingeniero, eh, de la parte de sistema, le montamos bastante la página, la página web a esa municipalidad, y sí, sacábamos bastante, pero hicimos obviamente una campaña offline previa, ¿verdad? porque no, no tenía conocimiento, pues, obviamente, la mayoría de personas, se hizo una campaña de, de posicionar la página web, y obviamente era, se anunciaban cinco temáticas, entre noticias y tendencias, ahí va, pues, la inauguración de obras municipales, ahí se abarcaban actividades, pues, relevantes para la, para la población en tema de proyectos, en noticias y tendencias, luego, en artículos, que uno le puede llamar, de cómo hacer, por ejemplo, se explicaba de trámites que se habían actualizado, por ejemplo, para registro del estado familiar, eh, tema de, de matrimonio comunes, eh, entonces, todo eso, eh, montamos una estrategia, no tenía página, o sea, sí había tenido, pero funcionaba un mes, pasaban dos meses sin página, entonces, nosotros le, bueno, bueno, de hecho, yo le manejé la, la campaña en la parte creativa al político, yo se la manejé, eh, la parte offline, y luego, pues, le manejamos la parte digital, y créame de que funcionó, porque fíjense que aún hasta la gente de la zona rural, eh, la fuimos como evangelizando, es decir, a los promotores sociales, se les decía, miren, anúnciale a la gente de las ADESCO, porque tal vez si no pueden los adultos mayores, diganle a su sobrino, a su, a su nieto, que vaya al Facebook, y lo que tiene que ver con el estado familiar, ahí anunciábamos noticias puramente, de carácter más técnico, más formal, es decir, anuncios, referentes a los servicios, por eso les digo, así se puede lanzar, siempre y cuando tengamos razones de peso, y por supuesto, que tengamos audiencias, que las vayamos educando, entonces, nosotros montábamos con registro del estado familiar, que la gente estuviera pendiente acerca de las bodas colectivas, eso, que era así o no, ahí estaban las personas de todo el municipio, pendientes, pues, de bodas colectivas, cuando iban a hacer lanzamiento, la tramitología, entonces, había una sección, que era para, cómo hacer, verdad, la gente estaba bien pendiente, noticias y tendencias, cuáles eran los proyectos que se iban a inaugurar, que estaban en proceso de licitación, etcétera, luego teníamos, quizás nosotros no ofrecíamos ebooks, ni guías, pero sí se, habían documentos que se podían descargar, por ejemplo, qué es lo que podía descargar la gente, por ejemplo, las adescos, podían descargar, como por ejemplo, información de cómo crear un adesco, aquellos lugares, cantones, cacerías, que no contaban con un adesco, podían descargar un poquito un archivo, para referencia a cómo poder juramentar un adesco, y que eso se les iba a favorecer, siempre se les explicaba a la gente que a veces había lugares que no habían proyectos, porque no había adesco, no era que a veces no quería al alcalde, sino que no había comunidad organizada para poder gestionar en colectivo, etcétera, entonces, también había una sección de opiniones donde la gente contaba, pues, alguna, obviamente lo hacían por Facebook, ¿verdad? Pero también había opiniones acerca de proyectos que se realizaban, en especial a las adescos, se les compartía, como les repito, en offline, papelitos donde pudiera la gente, cierta información relevante, la podían ahí ellos acceder y descargar si era el caso. Y por último, el tema de entrevistas, que es otro de los temas que se utilizan en blog, aquí en este caso, ahí se podía, solo se compartía como una pequeña reseña de alguna actividad relevante durante cada mes, solo se les decía una publicación al estilo periodístico, para aquellas que les gustaba leer, más que todo, las personas que sí les gusta leer, lo podían, pues, revisar un poco más a detalle. Entonces, ustedes, Wendy, así en resumen, pudieran empezar a utilizar esa técnica, ¿por qué? Yo sé que ahorita no existe, igual nosotros no teníamos, no teníamos página web, y se logró posicionar bastante, y eso nos ayudó a tener bastante, incluso, de repente nos llamaban de algún medio, porque ahí todo lo vinculado, vamos a decir, si la gente quería contenido para Facebook, ahí estaban ya los íconos para que la gente estaba bien responsive, responsive significa que se adapta no solo para página web, sino que para teléfono, para tablet, etcétera. La teníamos bastante, como dicen los de carro, bien tuneada la página, página en esa fecha, la estoy hablando hace un par de años, pero así se tuvo que trabajar esa parte, entonces, dice... Que yo siento que, que yo siento que, más que todo, ellos se enfocan más como en laboratorios de pinturas, entonces, como que dejan bastante a un lado de esa parte, y lo descuidan prácticamente, ¿verdad? Pero ya que usted me da esta idea, que está súper bien, yo la voy a proponer, ¿verdad? Porque sí, se oyen súper bien, ¿verdad? Y al final, es bueno posicionar todos los productos. Le voy a decir por qué también lo hicimos, porque nosotros igual nos cuestionaron, le dijeron, de hecho, no querían pagar el webmaster, no querían pagar todo el desarrollo, ¿verdad? Pero le voy a contar y se lo voy a decir a usted para que se lo diga a los jefes. Fíjese que resulta otra cosa. Era la cara de la municipalidad ante las ONG, porque yo le decía, le dijimos al Mero Mero y a todos sus consejos, le decimos, mire, las ONG, imagínese si usted quiere pedir. De hecho, por ahí ganamos un fondo, fueron los primeros fondos que ganamos porque teníamos presencia web, entonces, es ganar, ganar, siempre no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión. Entonces, nosotros le dijimos al alcalde y al consejo, mira, lo buceaba, mira, fíjate que aquí tenés la oportunidad que están ONG de pesos, pues, que van a estar viendo la data de lo que se publica. Entonces, tú tienes presencia para ONGs que están a nivel nacional, a nivel internacional, van a ver la cara del municipio, que aunque sea, muchos lo podían tomar como que no, suficiente con Facebook, nos logró ayudar muchísimo. De hecho, muchos proyectos de consultoría y de beneficios que llegaron al territorio fueron porque logramos tener presencia en la web. Por cierto, trabajamos como con 14 instituciones, a raíz de que teníamos presencia, hicimos un equipo, éramos como unas siete personas, entre personas de cámara, personas editores, personas webmaster. Se logró optimizar y así se pudo colocar la cara del municipio en la mirada externa. Entonces, porque estaba bien armado el directorio, la foto de portada, la sección de noticias, lo que le acabo de mencionar, los artículos, noticias, documentos para descargar, apoyando también a la población. Incluso se les hizo ver a los mismos pobladores, les dijimos, ¿cómo vamos a atender nosotros? Imagínense que alguien quiere una donación y cómo los conoce, si no, digamos que ustedes no tienen fanpage, no tienen, este, cómo estar publicando en la web. Ustedes mismos, nosotros, con la autorización de los lugares donde no estaban organizados, les decíamos, ustedes después pueden gestionar ayuda, no directamente con la alcaldía, sino que ya teniendo personería jurídica a través de la municipalidad. Y así se fue creando la estrategia para poder llevar la presencia digital a través de la página web. Y, por cierto, yo, después que ya entré directamente a PRIM, pudimos ganar como tres proyectos. El primero fue como de 15.000 en especies, luego entramos con unos de 60.000 porque teníamos presencia digital. Entonces, nunca hay que verlo todo como que es un esfuerzo por gusto, sino que hay que saber hacia dónde queremos llegar y a quién le queremos llegar a los públicos. Entonces, tuvimos buenas relaciones con marcas institucionales, no les voy a decir los nombres acá, pero habían varias ONGs que lograron tener evidencia, es decir, quiero ver qué estás haciendo vos ahí en el municipio. Ok, aquí estamos esto, esto y esto. Van viendo la data porque ellos van consultando y usted no le puede mentir porque hay evidencia. No se van a ir solo al Facebook porque van a decir el Facebook tarde o temprano. Vienen y lo cierran, ¿verdad? Porque hay cambio de gobierno, pero en cambio en la página web, creo que hasta la fecha han pasado como tres gobiernos, creo que todavía la mantienen. Obviamente un poco más moderna, se les dejaron los lineamientos para poder seguirlas, pero es bien interesante que nosotros tengamos presencia web. En este caso, los blogs, pues, si nosotros generamos contenido, pueden venir de diferentes líneas, lo que es la clientela, pues, en el caso de Wendy, pudiera ser, imagínense que ustedes son referentes con algunas marcas, imagínense que otras marcas quisieran que ustedes la distribuyeran, no veamos solo el consumidor final, sino que también aliados estratégicos que pudieran ver contenido, decir, hey, qué chévere, incluso marcas de vehículos que dijeran, hey, me gusta tu contenido, veo que tenés presencia, en este caso, en blog, y se pueden hacer campañas en business to business o business to consumer, ahí va a depender de qué esté hablando yo en lo que es, pues, el blog, ¿ok? Así que le dejo ahí en la mente y en el corazón, a Wendy, no sé si alguien más de otro rubro me dijera, ¿y yo cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Hola? Vamos a ver aquí en el chat. Wendy tuvo problemas con el Inter. Ajá, alguien, vaya, por ejemplo, el compañero Josué Manuel. Dígame. Vaya, imagínese usted un blog, por ejemplo, de temas para música. Uno dice, yo tengo Instagram, tengo Facebook, pero imagínese que para una marca que de repente lo pudieran tomar a usted como, imagínese un expositor, teniendo un blog donde hable temas a través de estas preguntas, ¿qué necesitan los clientes? ¿Cuáles son las preguntas que más se repiten en la industria? Usted, yo sé que está en el tema de producción, ¿verdad? Y pudiera abrirse brecha. En el tema de blogger, obviamente aquí sería más, como les repito, quienes pusieran la cara, imagínese un editor de una marca X, ya sea de, hablame de bocinas, hablame de audífonos, hablame de consolas, hablame de mixer, hablame de tornameses. Entonces, puede ser que al principio usted le esté hablando a los clientes directos, a través de Facebook, a través de Instagram, TikTok, pero a las marcas que yo quiero tener respeto y que me puedan considerar como un expositor, es una buena oportunidad para que usted se abra esa brecha exponiendo, pues, las marcas. ¿Hola? Sí, de hecho, este, en eso está, pues, por ejemplo, ahorita en TikTok he estado como subiendo cosas así de mi trabajo, va quedando en rutas, cosas así, pero es como para ir abriendo brecha un poquito, y poco a poco ir metiendo nuevamente lo de la música. Acordémonos que ahorita actualmente en el mercado, pues, se deriva más que todo en la forma de cómo los oyentes les causa algo nostalgia, o les causa mucho el sentimiento. Entonces, ahorita estoy tratando de ver cómo realmente volver a hacer esas cuestiones. Ok, vaya, le dejo ahí, ¿verdad? Si usted quisiera, por ejemplo, con una, le voy a contar, ya le voy a dar también ahí una respuesta a Evelyn Villegas, que me está escribiendo con respecto al casado. Le voy a contar rápido. Yo trabajé con un site, ya que como nosotros teníamos el Facebook, teníamos la página web, fíjense que me sirvió para poder establecer relaciones institucionales, en el sentido de que trabajamos un proyecto con tres destinos turísticos, pero obviamente el contenido que ya teníamos, como por eso les repito, puede hacer que un segmento de mercado, pueden ser, digamos, los fans, algunos clientes, puede hacer que directamente interactúen a través de, ¿cómo se llama? De Facebook, TikTok, etcétera. Pero a mí me sirvió mucho para darme a conocer con ONG, porque cuando veían y decían, ¿quién es Dani Bau? Porque ya aparecían los editores de la página web, aparecían solo dos nombres, el webmaster, que tiene experiencia, no solo en parte informática, sino que también en temas de la parte de nutrir, ¿verdad? El contenido. Pero también aparecía mi nombre. Entonces, cuando ya consultaba, ya había un referente, ahí me iba más como al segmento más diplomático, más institucional, se me abrieron puertas, por ejemplo, con consultores y con consultorías que pudimos llevar al municipio, porque veían la seriedad del contenido, en el cual no era como solo publicar contenido, así como a la loca, sino que había un guión, digamos, editorial, al ver los proyectos que se estaban manejando, datos financieros. Entonces, les repito eso, en mi caso, me favoreció para generar vínculos con otras instituciones. Ahora se los aterrizo a ustedes. ¿Para qué les puede servir? Por ejemplo, en el caso suyo, imagínense que una marca, como le repito, puede ser, usted habla una temática bien organizada, de acuerdo a su expertise, usted dice, digamos, más línea editorial sobre audio. ¿Qué podemos hablar de audio? Digamos, sobre bocinas, para productores, si son para estudios, o si son intemperia, etcétera. Hay una temática. ¿Quiénes van a llegar ahí? Obviamente, las marcas, a través de una huella digital, que no necesariamente va a ser Facebook, TikTok, lo demás, y pueden conocerme como un referente, porque va a estar mi firma, como expositor de contenido, en esa línea. Incluso, ahí pueden salir como, por ejemplo, a mí me salió una vez como ponente, ya que yo trabajé en una consultoría con, fíjense bien, no se lo digo como algo de alcance, se lo digo como la oportunidad comercial, que nos abre a nosotros, el hecho de tener presencia digital, en especial, página web o blog. Por ejemplo, a mí me abrió una puerta, yo viajé totalmente cortesía, fíjense bien, viajé cortesía de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, viajé a Costa Rica con gastos pagados, porque yo fui pionero en una marca colectiva, que la registramos con el CNR, e hicimos una campaña de marketing para tres destinos turísticos, como le repito, trabajamos con varias instituciones, que aportaron fondos, que aportaron planes estratégicos, etcétera, y eso sirvió mucho para que toda esa experiencia que nosotros comentábamos, los resultados de la estrategia que tuvimos para esta figura política territorial, nos abriera la oportunidad de que yo fuera a hablar a Costa Rica como parte de un proyecto de marcas colectivas, imagínense, solo para que tengan una idea, y yo realmente nunca lo estaba haciendo como para, como dicen, son las creces que nosotros podemos recibir, imagínense, me pregunta la compañera, acá del chat, me dicen, calzado, ¿qué nosotros podemos hacer? me dice Evelyn Villegas, por ejemplo, ¿quiénes pudieran ser, digamos, los lectores? Obviamente, usted es calzado femenino, pero imagínense, ¿de qué temática pudiera yo hablar? ¿Verdad? Pudiera hablar, digamos, en temas de calzado, ¿cuáles son las preguntas que más se repiten en esa industria? Primero sería en temas de materiales, hablar con honestidad, con franqueza, decir, ah, las líneas de producto, de esta, de estos materiales, son así, 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 o ¿cuáles son las tendencias? Si hablamos de, de, de moda, podemos agarrar una temática que ayude a los clientes, o incluso, fíjese bien, puede ser como embajadora de una marca, que a veces quizás no nos están pidiendo como protagonismo, pero imagínense, yo le hacía la pregunta la vez pasada a Evelyn, ¿con qué marcas usted trabaja? Usted puede darle, anclándose de esa marca, que ya tiene un, un prestigio, usted puede comentar las bondades, eh, de dicho calzado, o sobre los precios, eh, o qué ayuda a la, a la, a la clientela, ¿verdad? o qué le gustaría que la gente sepa, o qué están haciendo otros bloggers en esa línea que usted está, y le va a abrir, le va a abrir puertas, por lo menos a mí me abrió las puertas, para ir a conocer, eh, gente, por ejemplo, fue una feria centroamericana, de innovadores, creadores, y, y, e inventores, y, y bien curioso, pues usted imagínese, puede convertirse en una referente, eh, a través de las marcas que ya usted está trabajando, puede aprovechar de, de, de anclarse en esas marcas, y hacer como, no sé, tiene varias temáticas, o, o, o publica noticias y tendencias, o algo que le puede ayudar a la clientela, opiniones, por ejemplo, decir, cautela, ¿verdad? Es decir, eh, mi referencia entre este calzado y este calzado, puede usted dar opiniones, o incluso hacer una entrevista, de repente, decir, hoy vamos a tener al gurú de las sandalias, hoy vamos a tener al gurú de, de, de tacones, no sé, depende de los, los tipos de productos que usted tenga, en esa línea, pues podemos nosotros hacer alianzas estratégicas, y las marcas pueden poner, bastante, énfasis en nosotros, y esa es la ventaja que tiene, porque ya no solo es clientes, consumidor final, sino que también aliados estratégicos, que pueden unirse a, a estas tendencias, que nosotros, nosotros publicamos, no sé, si, puede escribirme, Evelyn Villegas, comentarios, sí, gracias, voy a tomar en cuenta, sus comentarios, sí, lo que pasa es que, fíjense que a veces, a uno le salen oportunidades, bastante, bastante interesantes, porque, fíjense que eso es lo primero, que a uno le, le piden, es como, como Tomás, verdad, decía, hasta no tocarla, ya no voy a creer, entonces, lo mismo pasa, imagina una municipalidad, que va a querer, como, como le, le muestra al mundo, pues, no solo a los ciudadanos, sino que las ONG, que están, ahí con, con, con telescopios, viendo que están haciendo los territorios, y al tener, imagínense, van a saber, que al, al ver la página, van a decir, esta página, primero, no cuesta cinco centavos, se está pagando, el hosting, se está pagando, incluso, se había, hecho una estrategia de comunicación, vía correo electrónico, institucional, a través de la página web, y etcétera, se logró montar una campaña, bastante positiva, pero con contenido, que eso sí era a diario, a diario el contenido, por lo menos, quizás, los primeros siete meses, que tomó posición, el gobierno local, que no tenía, se le tuvo que correr, verdad, porque empezar a, a recabar información, a montar la estructura, de qué iba a ir, la línea editorial, de la, de la página, etcétera, pero sí se mantuvo, y eso nos sirvió, para hacer una cara, ante la sociedad municipal, verdad, es decir, todo el municipio, pero también la mira, externa, ONGs, gobiernos de otros municipios, entonces, eso se hace, como también, un benchmarking, de cómo se está, dando a conocer, en lo que son, las páginas web, que son muy, muy importantes, no digamos, un blogger, que de repente, le salgan oportunidades, a través de, de poder tener, presencia digital, pero usted define el nicho, qué temática, va a agarrar, como les repito, no es necesario, que las hagan todas, de una vez, pueden empezar, con noticias y tendencias, por ejemplo, a Wendy le decía, que haga con los, con los car shows, que veas, que, que los carritos, para tenerlos bonitos, qué tipo de pasta, están usando, para la llanta, o para los vidrios, para los espejos, ver esas tendencias, es lo que le recomendaría, de igual manera, para Evelyn Diego, qué noticias y tendencias, están en los sectores, de ustedes, y empezar a publicar ahí, para estar, en la cara del mundo, no solo, a nivel de mi municipio, sino que todo el Salvador, pues, y de repente, quien quita, que le llaman, de repente, imagínese, son fuentes de ingresos, quizás no las teníamos contempladas, a raíz de decir, yo solo vendo, estos productos, o preco estos servicios, de repente, me sale, alguno adicional, porque luego, a mí, se me dio la oportunidad, de ir a dar, luego me llamaron, al CNR, a dar una ponencia, acerca de las marcas, colectivas, cómo se hace, en el proceso, de marcas colectivas, etcétera, pero obviamente, porque había una huella digital, ahí aparecía, el autor, de los posts, y obviamente, estaban a diario, a la página web, mientras estuve, en comunicaciones, luego, ya me pasé, como jefe de turismo, pero seguimos trabajando, de la mano, con la parte editorial, de la municipalidad, teníamos doble, doble trabajo, entre turismo, y comunicaciones, pero si nos ayudó, mucho para proyectos, con ONG, algún comentario, adicional, Lisbeth, ok, Lisbeth, está con, el experto, en belleza, ok, yo diría, de que ella, a quienes, les estoy tomando, la palabra acá, pueden convertirse, en referentes, por ejemplo, para las marcas, con las que ustedes trabajan, se les puede abrir, mucho espacio, como consultores, de belleza, para estas marcas, porque ellos, consultan mucho, una cosa, es ver el Facebook, TikTok, y mis redes sociales, y otra cosa, es que ella tenga presencia, en página web, en este caso, un blog, que yo pueda, incluso, afianzarme, de las marcas, echarle flores, y usted, por ejemplo, Lisbeth, usted está con las marcas, XYZ, usted habla de la marca X, que échale flores, ahí, porque todo eso, se va, al tráfico web, y, excelente, quien se va a enojar, que hablen bien de mí, es como Nicho, por ejemplo, yo en Nicho, siempre, en todo lo que estuve, en la competición, estuvimos, pues, agradeciéndole, por el talento, dándole gracias, estuvimos en todo momento, hasta que, gracias a Dios, ahorita, ya tenemos una relación, no solo de amistad, sino que, primero Dios, hoy en abril, ya voy a empezar a trabajar con él, una canción propia, para, para él, porque, porque, gracias a Dios, así se dieron las cosas, estar, agradecido, naturalmente, pues, de hablar, de su trayectoria, incluso conocerle, porque yo, yo empecé a cantar música, de él, desde el año 2000, y cuando ya nos conocimos, pues, obviamente, ya él se dio cuenta, que no lo conocía, de hoy, del concurso, me hizo preguntas, hablamos un poco, de la trayectoria de él, y que chévere, pues, ya ahora, ya hay una, una relación, eh, amistad comercial, primero Dios, hoy en abril, vamos a empezar a, de hecho, ya le mandé el primer demo, para lo que es una canción, para él, para que le incluya, en el próximo disco, la Bohemia número 9, si no me equivoco, eh, después de Bar 6, o Bar 7, creo que va ahorita, Nicho y Nojos, entonces, les comento, si queremos trascender, en tema, pues, eh, digital, el blog, y nos va a abrir puertas, eh, Lisbeth, le recomendaría, que empiece a contar, en su experiencia, o incluso, puede dar opiniones, es decir, este acrílico, tiene estas características, eh, este esmalte, de tal marca, te lo recomiendo, para, para este tipo de uñas, no sé, ahí usted, creo que es la más indicada, Lisbeth, en el tema de belleza, acerca de qué preguntas, más se repiten, porque la gente pregunta, mira qué esmalte, me recomiendas, qué labial, o mira qué tinte, entonces, usted puede hacer tres cosas, afianzarse, Lisbeth, de una marca, que ya está ahí, empezar a contar, sus experiencias, los tipos de cabello, que usted, ha trabajado, y haciendo referencia, a las marcas, con las que usted está trabajando, quien quita, que de repente, no hay nada, que lo hagamos, con buen corazón, con buen empeño, que se repercuta, en un aspecto positivo, para mi, mi emprendimiento, ahí les dejo, en el tintero, porque siempre somos, somos grandes, verdad, en el hecho, de que, compartimos con, con naturalidad, nuestros contenidos, y más, también, que estemos, pues, fogueándonos, en el día a día, en nuestras industrias, así que, no sé qué le parece, a Evelyn Villegas, y Lisbeth Rivera, los comentarios, que se van a lanzar. Sí, fíjese que, me llamó bastante, la atención, este, porque, este, así como, me acaba de dar, ideas ustedes, siento que, bastante bueno, porque, si este, bueno, hay veces, de que, hay personas, incluso colegas, o todo eso, que a veces, este, yo por ejemplo, si yo necesito, saber un buen producto, o sea, yo me voy a internet, a buscar, o sea, qué productos, son mejores, entonces, siento que, buena idea. Sí, claro, lleva trabajo, no le voy a decir, porque yo estaba, pasé tres años, bien, bueno, todavía seguimos, bendecidos con trabajo, entonces, les repito, todo va a depender, primero que me consienta, empezar con poquito, haga una vez al mes, cada quien, dice, me lanzo como blogger, ¿para qué? Primero, para tomar presencia, tomar autoridad, desde mi trinchera, ¿verdad? Cada quien desde su trinchera, va a poder generar contenido, y yo sí les dijera, por experiencia personal, y a nivel, digamos, institucional, empresarial, sí les va a cobrar bastante impacto, porque les repito, yo sé que para un cliente normal, suficiente, ¿verdad? Yo lo contacto en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, etcétera, pero si quieren meterse, a nivel corporativo, a nivel institucional, sí les va a agarrar bastante, bastante la onda, a mí sí me ayudó mucho, así, créanme, sinceramente, bastantes puertas, y estudios también, imaginen qué tal, si alguien, usted por estar refiriendo, de repente le van a ofrecer, a mí, por ejemplo, me ofrecieron, gracias a Dios, participé en un diplomado, en la UCA, 100% pagado por ellos, por el hecho de estar, ayudando a la marca, a proyectarse en el territorio, a referirlo, a estarlo ayudando, de repente me salieron cursos, ahí por estar, dándole, digamos, los créditos, estar presentando, los proyectos institucionales, entonces se nos abren puertas, que de repente, no las tenemos consideradas, y tómanlo en cuenta, ahí cualquier cosa, me pueden escribir, porque ya nos pasamos, bastante la hora, pero ahí me pueden escribir, qué idea les puedo dar, yo con gusto, tengo de verdad, hasta las 11 y media, yo les puedo, compartir algo, quien quiera, quien desee, en esa línea, del tema de los blogs, así que, se nos acabó, el tiempo, yo les agradezco, su fidelidad, estar atentos, por ahí, y si alguien, se me conectó, ya tardecito, me dice, hello, y espero, un solo comentario, para cerrar la noche, qué les parece, Felipe ya me dijo, le abriría un poco, otro panorama, también a Evelyn Villegas, no sé, alguien más, Blanca Gualkiria, buenas noches, hola, hola, buenas noches, qué estabas hablando, ah, ok, buen provecho, invítenos, claro, no sé, si alcanzó a escuchar algo, la temática, estaba bastante interesante, estamos hablando de los blogs, o páginas web, no sé si logró algo, un poquito, ok, pero ya le tomamos la asistencia, porque si, si estoy escuchando, pero, no, no tengo como, ok, ok, excelente, Scarlett, algún comentario, gracias Blanca, ah, sí, la verdad que es súper interesante, eso de los blogs, creo que, que es un poco más amplio, pero para las personas que ya saben, cómo funciona, verdad, y si, esta es una importancia también, porque quizás, uno como emprendedor, lo que busca, es que las personas lleguen, no, entonces, claro, el emprendedor busca, que se mantenga, en contacto, verdad, por redes sociales, y todo, pero, creo que hay personas, como más específicas, que se fijan en esas cosas, un poco más minuciosas, ¿no? Como lo del blog. Exacto, no sé, en qué rubro, Scarlett, está usted, para, para cerrar, porque, sí, es bien interesante, en el ámbito corporativo, sí, es muy bueno, es muy positivo, yo se lo digo, porque, para las personas que contratan, expositores, casi siempre, aparte del Facebook, y todo eso, sí tiene bastante peso, la presencia, la presencia blog, o web, así que, ¿en qué rubro, está, Scarlett? Fíjese, licenciado, que yo estoy estudiando, administración de empresas, pero, bueno, yo estoy trabajando, actualmente, como analista de calidad, pero, actualmente, verdad, en la universidad, llevo materias, de mercadeo, y todo, verdad, entonces, creo que eso, uno, está fijándose más, en esas cosas, verdad, porque prácticamente, está creando, su propia empresa, y ideas, que usted nos da aquí, pues, también las pongo en cuenta, en esos proyectos, te andas en temas ISO, entonces, sí, ah, ok, vaya, empiezas a meter ahí, en los ISO, de todos los que hay, industriales, administrativos, etcétera, bueno, entonces, le agradezco, Scarlett, y a todas y todos, espero que nos veamos mañana, vamos con pie derecho, y espero que les haya, llamado la atención, el contenido de los blogs, y, este, que tengan un feliz descanso, y que descanso, ¿les parece? Gracias igualmente, Lick, muchas gracias, ok, no tengan pena de escribirme, ahí me escriben en el whatsapp, si quieren, un saludo, buenas noches, feliz noche, saludos,